En Tlaxcala, familias que aún preservan la tradición de comer tamales el 2 de febrero, Día de la Candelaria, se alistan para convivir con sus seres queridos. Mencionan que para esta celebración pretenden erogar de 200 a 600 pesos para la compra de los tamales y el atole. Como 150 nomás de puros tamales, más si le echamos carnita, pues otro unos 2 kilitos, de a 100 que está, son 200, son 350, son como 600 o 700 pesos más o menos. ¿Y para cuánta gente? Para unas 15 gente, 20 máximo. De acuerdo con la costumbre, aquellas personas a las que les salió el niño o muñequito en la rosca de Reyes, deberán proveer los alimentos. Pero por lo menos como se parte la rosca, al que le toca el muñequito, bueno, el día 2 tomamos el atole y los tamales. Los beneficiados en estas fechas también son los vendedores de tamales, quienes llegan a vender hasta 200 piezas. La mayoría ya lo compra como en las oficinas, por ejemplo. El atole, el vaso lo estamos dando de a 9, el tamal de a 10. Esta fiesta fue traída por los españoles y coincide con los festejos que los mexicas hacían en honor de Tlaloc, dios de la lluvia, para comenzar con el ciclo agrícola, por lo que es una mezcla del sincretismo de las tradiciones españolas e indígenas. Con información de Maritza Hernández, Ahora Noticias.